Un buen día, en esta oportunidad vamos a ver cómo obtener los valores de un raster bajo estos determinados puntos. Es decir, yo tengo estos puntos pero no conozco sus valores. Entonces tengo acá una capa de temperatura y también tengo un modelo de elevación digital. Entonces deseo saber los valores de los rasters para los determinados puntos. Para eso nos vamos en la caja de herramientas de procesos, nos vamos en análisis raster y vamos a seleccionar la herramienta que dice muestra de valores raster. En capa de entrada voy a seleccionar los puntos y en capa raster voy a seleccionar por ejemplo, en este caso sería la elevación, el DEM. Puedo poner un prefijo, por ejemplo cambiar el nombre, elef. Y le damos ejecutar. Le damos cerrar. Acá me genera este archivo muestreado. Si abro la tabla de atributos, abrí tabla de atributos. Tengo el campo elef. Entonces aquí me saca la elevación de los puntos que se muestran en la pantalla. Ahora si deseo sacar los valores de temperatura, hago el mismo proceso. Para que estén en la misma tabla simplemente voy a cambiar de nombre. Clic derecho, cambiar de nombre. Voy a poner puntos 2 por decir. Ahora voy nuevamente en muestra de valores raster. Selecciono en este caso puntos 2. Y capa raster. Ahora selecciono temperatura. En el prefijo de la columna de salida igual le puedo dejar como sample o simplemente le pongo temp, de temperatura. Ejecutar. Cerrar. Clic derecho en la capa muestreado. La puedo renombrar. Por ejemplo, puntos 3. Y abro su tabla de atributos. Clic derecho. Abrir tabla de atributos. Y aquí tenemos los valores para cada uno de estos puntos. Tanto de la elevación como de la temperatura. Muy bien. Esto es algo muy sencillo que les quería mostrar. Espero que sea de su ayuda y de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Compartirlo por todos los medios sociales. Y suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.